¡Vamos a ir a bailar! ¡Ese es tu grupo! ¡Grupo, grupazo! ¡Sos salimos en Perú! ¡Guacamata! ¡Woo! En la orilla de pescavones Encontré una sirena En la orilla de pescavones Encontré una sirena Que cantaba alegremente Una linda canción de amor Que cantaba alegremente Una linda canción de amor ¡Woo! ¡Grena encantadora! ¡Métame tus mazolinas! Sirena encantadora ¡Métame tus mazolinas! Para decir para mis penas Que me siento enamorado Para decir para mis penas Que me siento enamorado ¡Métame tus mazolinas! 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 En la orilla de pescadores Encontré una sirena Que cantaba ligeramente Una linda casa se llama Que cantaba ligeramente Una linda casa se llama Una linda encantadora Véntame en tus brazos lindas Una linda encantadora Véntame en tus brazos lindas Para los y para mis patas Que me siento enamorado Para los y para mis patas Que me siento enamorado ¡Ay! ¡Ay! Ya sabes Marín No lo que te estoy explicando No lo que te estoy explicando Para hacer pasar a la ventana, su lindo rino de la boca ¡Somadiano! 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 ¡Una puentecita mamita rica! ¡Una puentecita mamita rica! ¡Eso! ¡Mira cómo gira! ¡Gira a tu potrito! ¡Novedades Chucao! ¡Guajabamba! ¡Novedades Chucao! ¡Guajabamba! su lindo trino del amor con las alas marinas para meter este canto para hacer pasar a nuestro su lindo trino del amor ¡Eso! 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 ¿Dónde estamos? ¡Ese zapalladino! ¡Ese zapalladino! ¡A ver! ¿Cómo lo mueve la ferma? ¿Cómo lo mueve el solo? ¡Eso! 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 ¡Felanción!